Tengo ganas de mirarte en este momento Recuerda que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me amas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar De verdad disfruten de este día Que lo han hecho especialmente para ustedes En compañía de familiares, amigos y personas que los queremos mucho De verdad les deseamos un buen, bonito matrimonio Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pulling me further Further than I've been before Making me stronger Shaking me right to the core I don't know what's in the stars ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!